Millones de mexicanos exigimos que la ley se aplique y no se consulte por eso. No hemos ni acudiremos a esa convocatoria, que no es otra cosa más que un estandarte propagandístico del gobierno, que es lo único que sabe hacer, y ya menos porque no cuenta con el respaldo social, y no cuenta precisamente porque todas las acciones que ha llevado a cabo han conducido al gobierno, mismo a un enorme descrédito, por la enorme cauda de preocupaciones, de frustraciones que nos deja a millones de mexicanos. Ha sido un desastre su administración, para decirlo rápido. Y así es que, en efecto, por eso están más concurridas en las principales ciudades del país las esquinas para comer el cabrito, la barbacoa, la pancita, los cocitos, por allá por Mérida, o cualquier otro tipo de las tortas ahogadas allá en Guadalajara, en un domingo habitual, así de los ciudadanos que dan la espalda, por supuesto, a estos desplantes demagógicos del gobierno. Pero eso ya lo sabemos todos. Ahora quizá lo que podemos señalar durante la jornada del día de hoy es, ustedes lo han notado, no sólo a los medios oficialistas, que como, por ejemplo, la jornada, convocan a votar así para estar, digamos, en una luz de apoyo en favor del presidente de la República, sino varios otros medios, ustedes los conocen bien, agachones, que lo que tratan de hacer es dejar registrado que nosotros sí convocamos a la consulta para que mañana no haya la furia en contra nuestra del propio presidente, que al ver precisamente este fracaso se va a lanzar contra el INE, aunque el INE haya convocado a votar, aunque su propio presidente, el consejero electoral Lorenzo Córdoba haya hecho distintas convocatorias para que los ciudadanos participen y él mismo haya votado, aunque así medios de radio y televisión hayan convocado a esta consulta, es un fracaso, pero por supuesto ya quedaron bien con el presidente de la República, no sea que se vayan a enojar, él con ellos y entonces los vaya a regañar muy duro, lo importante es que estamos asistiendo a un fracaso de la demagogia y eso hay que festejarlo, muchas felicidades.